Hola que tal mis amigos, como están? Bienvenidos a un nuevo video tutorial por mi canal de YouTube Excel hecho fácil en el video tutorial de hoy Vamos a arrancar completamente desde cero para crear una combinación de tres columnas con cada una de ellas elementos diferentes basándonos en un ejercicio que hizo Albert Seed en su canal de YouTube en donde está utilizando Power Query para mezclar tres matrices o combinar tres matrices y yo voy a tomar el ejemplo que hizo Albert Seed en su canal que voy a dejar en la descripción o en el primer comentario o en el comentario o en la caja de comentarios de este video en el canal para que tú lo vayas a ver cómo se hace con Power Query y yo lo voy a reproducir mediante el uso de fórmulas Muchísimas gracias a Ned Navarrete y muchísimas gracias a Vaya Gupta por aportar las bases y fundamentos de las fórmulas de combinación que me han gustado bastante y que voy a emplear en el transcurso de este video tutorial y que voy a tratar de explicar a través de una adaptación algo diferente a esas fórmulas pero que cumplen con el objetivo Vientos, para ello quiero que imagines lo siguiente Fíjate, tengo una hoja completamente en blanco una hoja que acabo de abrir de Excel, ni siquiera la he guardado y voy a ocupar tres columnas la columna A, la columna C y la columna E en este caso E estas columnas las voy a colocar de un tamaño de dos puntos voy a colocar por acá una etiqueta llamada producto una etiqueta llamada por ejemplo color y una etiqueta llamada por ejemplo talla fíjate, las voy a seleccionar a todas ellas les voy a colocar un color de azul y luego de fuente blanco en negrita y esto va a tener tres productos vamos a hacerlo así, vamos a hacerlo algo pequeño tres productos, vamos a manejar cuatro colores y vamos a manejar cinco tallas necesito combinar los elementos del producto con el color y con la talla para crear una matriz resultante que contenga el producto cada uno de los colores y cada color contenga cada una de las tallas crear una tabla de salida crear una tabla de salida entonces en este punto copio con control C pego un control V y necesito crear una fórmula que haga la distribución de los elementos que yo vaya colocando de momento por acá fíjate en producto voy a colocar los mismos productos que utilizó Albert Seed para el ejercicio con Power Query que vamos a hacer aquí con la fórmula y voy a colocar por ejemplo ropa vamos a poner un pantalón vamos a poner por ejemplo un short o pantaloneta como le decimos aquí en Colombia un pantaloncillo o pantaloneta para salir un domingo a pasear y vamos a colocar aquí un producto mar que se llama jogger o se llama hojer o lo que sea es algo así como una ropa mucho más deportiva que se usa también aquí en el país y en otros muchos países de Latinoamérica y en el mundo bien entonces en el color que vamos a colocar vamos a colocar por ejemplo el color azul vamos a colocar el color verde vamos a colocar el color rojo y vamos a colocar el color blanco fíjate cuatro colores y en talla voy a comenzar con la talla número S o la letra número S luego sigo con la talla medium luego sigo con la talla larga y por último XL y XXL yo también puedo arrancar aquí con una XS también se podría colocar pero bueno esto es indiferente para el ejercicio porque vamos a hacerlo con una matriz de tres elementos con una de cuatro y con una de cinco ¿cuántos elementos tiene que crear la combinación? tiene que crear la combinación de tres elementos por cuatro elementos por cinco elementos en otras palabras tengo que tomar la cantidad de filas del producto y multiplicarla por la cantidad de filas del color y multiplicarla por la cantidad de filas de la talla fíjate tengo que entregar 60 combinaciones posibles me tiene que entregar esto como resultado para ello voy a cargar ese Excel Lapse perdón voy a cargar Excel Lapse y lo voy a descolapsar eso me pasa por levantar ahí la voz bruscamente para hacer el énfasis pero bueno no vamos a hacerlo más y voy a cargar este complemento o voy a abrir el complemento que ya tengo cargado a partir de la pestaña llamada complementos la pestaña inicio en grupo complementos comando complementos que me deja cargar Excel Lapse a partir de la cual con características o a partir de las características yo cargo el entorno de desarrollo integrado de fórmulas avanzado o advanced formula environment fíjate para poder escribir la fórmula y sea un poquito más eficiente para que tú lo logres ver por fin anoche pude entender o pude configurar en este caso Excel Lapse o advanced formula environment a través de los settings para que las fórmulas no las coloque en inglés sino las coloque en el idioma de Excel en este caso en español y las podamos realizar mucho mejor para poder hacer esas fórmulas mucho más extendidas bien voy a ir paso a paso fíjate voy a ir paso a paso quiero que te quedes conmigo en este tutorial porque vas a aprender bastante lo primero que voy a hacer es ubicar la celda de momento donde voy a escribir la fórmula y posteriormente vengo y la pineo para que la pineo para que si yo muevo por acá pues obviamente todo lo que yo escriba quede aquí en este caso en la celda G2 donde va a ser el despliegue voy a arrancar con la función LED fíjate vamos a colocar igual y voy a arrancar con la función LED que es una función dentro de Excel que me permite crear nombres definidos y asignarle valores a esos nombres o asignarle expresiones o nombres o valores a esos nombres definidos y a lo último en el cálculo de la función LED me permite hacer un mega cálculo utilizando esos nombres o esas expresiones para que a lo último reduzcamos el tamaño de la fórmula el recálculo el post procesamiento y el procesamiento o gasto de memoria del computador y se haga mucho más rápido la ejecución fíjate lo primero que voy a cargar es la columna llamada producto entonces para ello voy a colocar acá producto le voy a dar una coma y como este complemento no tiene en cuenta este conjunto de celdas pues entonces me toca cargarlos manualmente entonces el rango fíjate va desde A2 hasta A4 entonces esto es bastante simple coloco desde A2 hasta A4 y fíjate ahora que al darle una coma y guardar o imprimir el resultado pues aquí me está devolviendo el valor de cero pero si yo vengo acá y coloco como resultado de la función LED el nombre llamado producto fíjate que estoy imprimiendo donde estoy ahí ubicado donde pinee el resultado que el resultado del valor del cálculo de la función LED pues obviamente va a ser producto recuerda que la función LED opera creando nombre y posteriormente asignándole un valor vamos a ver si esto me sale por acá voy a darle aquí un enter y luego aquí voy a darle otro enter para que me salga como especie de linta licenza este también otro enter y aquí tengo el nombre del producto vamos a colocar aquí la coma creo que no está saliendo acá linta licenza no sé por qué no sé si es porque la tengo pineada vamos a colocar aquí a la función LED y le quitamos esto de momento y nos ubicamos por acá fíjate entonces ya tenemos una función el cual va a operar como el nombre fíjate aquí yo tengo el nombre que se llama producto vamos a ubicarnos y luego le asignamos la expresión y a lo último en el siguiente argumento él me está diciendo el nombre o la expresión de salida o el cálculo de la expresión de salida yo le estoy colocando acá el nombre llamado producto para que se imprima el resultado de esta carga que yo hice dentro del nombre que hace referencia al rango de celda desde a 2 hasta a 4 y lo está imprimiendo como resultado al momento de guardarlo fíjate pantalón short y jogger bien entonces entonces que vamos a hacer a continuación voy a seguir cargando en los otros nombres voy a seguir cargando el resto de la fórmula o el resto de los elementos de las expresiones o nombres de las expresiones para lo último hacer el cálculo vamos a cargar el color o el rango que hace referencia al color que viene de c2 hasta c5 entonces voy a colocar desde c2 o coloco el rango desde c5 y fíjate que al dar una coma e imprimir nuevamente color voy a hacerlo una vez más al imprimir nuevamente color voy a guardar fíjate que estoy imprimiendo azul verde rojo blanco que sería en este caso el rango el rango que estoy cargando dentro del nombre llamado color entonces el punto está en ir aprendiendo a utilizar este complemento a partir de las funciones de excel a través de los video tutoriales que vamos a ir sacando a futuro en donde pueda utilizarlo y me quepa toda la expresión y sea un poco fácil más la explicación pues obviamente lo voy a seguir utilizando vamos a cargar un último o una última columna que se va a llamar en este caso talla y lo voy a colocar tal cual con el nombre de la columna en donde vamos a hacer referencia al valor desde e2 hasta e6 fíjate desde e2 hasta e6 entonces vengo acá coloco e2 luego coloco e6 y listo allí lo tenemos almacenado dentro del nombre llamado en este caso talla ahora bien necesito contar cada una de las filas para poder hacer la multiplicación necesito saber cuántas filas tiene producto cuántas filas tiene color y cuántas filas tiene talla entonces para ello voy a utilizar nombres intermedios para calcularlos y como los necesito entonces lo voy a ir creando o los necesito para posteriores cálculos los voy a ir creando y los voy a ir almacenando dentro de nombres fíjate voy a colocar por ejemplo fila productos o la cantidad que tiene filas o la cantidad de filas que tiene toda la columna llamada producto yo de momento lo puedo ver acá esto puede ser una tabla pero va a tener 1, 2 y 3 filas para ello voy a utilizar a la función filas voy a dar una coma que es la coma obviamente para saltar al valor que le voy a asignar y le voy a decir por favor cuéntame la cantidad de filas que va a tener el rango voy a imprimir ahora filas producto para que tú te des cuenta voy a guardar aquí el valor y fíjate que me está imprimiendo el valor de 3 voy a darle nuevamente un enter voy a darle nuevamente un enter voy a darle aquí otro enter voy a imprimir el valor de filas obviamente acá otro enter voy a quitar el valor voy a cerrar aquí con un paréntesis y ahora voy a cargar las filas de la columna llamada color en este caso serían las que hace referencia a la columna llamada color entonces le coloco filas col y utilizo nuevamente la función filas ojo que no es la función fila sino la función filas con ese al final la que viene en plural que cuenta las filas de un rango y le voy a decir cuéntame cuántas filas tiene la columna llamada color voy a dar una coma y ahora creemos otro nombre que se va a llamar filas de la talla vamos a colocarle así filas tal para que haga referencia a las filas de la talla abro con un paréntesis y le paso el nombre de talla evalúo con un enter y fíjate ahora que si yo tomo el valor de filas de el producto vamos a tomarlas así el valor de las filas del producto por el valor de las filas de en este caso el color por el valor de las filas de la talla es indiferente obviamente acá la combinación del factor no altera el resultado si yo coloco filas col o filas talla de principio no va a alterar el resultado es una multiplicación o un producto sin embargo lo hago así para que tú tengas referencia o para que esto tenga relación de que va el producto luego el color y luego las tallas fíjate que si yo guardo aquí en este punto estoy diciendo que la combinación tiene que generar 60 filas como resultado es decir después de combinar todo el conjunto de las 3 filas de la primera columna por 4 filas de la segunda columna por 5 filas de la tercera columna me tiene que entregar el valor de 60 aquí ya lo estamos logrando entonces con esto voy a crear una secuencia voy a crear una secuencia que voy a guardar dentro de un nombre vamos a colocarle aquí un espacio utilizo la función secuencia la selecciono y luego encierro todo esto para que me imprima la secuencia de tal manera de que al momento de devolverla como resultado devuelva el valor de 1 hasta 60 para poder crear los índices yo necesito ahora arrancar con el valor de 0 e ir incrementando en el valor de una unidad hasta terminar con el valor último menos una unidad que en este caso sería el valor de 59 esto lo logro rápidamente fíjate restándole el valor de 1 al resultado de la secuencia entonces ahora al momento de guardar pues estoy creando la misma secuencia con 60 elementos voy a irme hasta acá fíjate y aquí en el recuento me está diciendo que yo obtengo las mismas 60 filas pero ahora fíjate con control punto voy a saltarme a la celda activa aquí la coloco acá arranco desde 0 control punto voy a irme hasta la última fila entonces allí tengo 60 elementos solo que estoy arrancando con el valor de 0 bien vamos a continuar escribiendo la fórmula el punto está y es que lo que yo quiero que analices y el punto está en que tenemos que crear índices nosotros tenemos que crear índices y dale atención a esto que te voy a decir fíjate si yo tengo aquí 5 productos o tengo 5 tallas y aquí tengo 4 colores y necesito colocar un color para cada uno de los pantalones y cada color de cada pantalón va a tener un conjunto de tallas es decir el pantalón va a venir de color azul verde rojo y blanco por tanto yo necesito mínimo repetir esto 4 veces el pantalón 4 veces en la primera columna llamada producto 1 para cada color ahora bien cada color va a repetir 5 elementos o va a duplicar o va a triplicar o va a quintuplicar la cantidad de elementos que tenga la talla para colocarlos en la columna de color es decir el color azul va a tener una talla S va a tener una talla M va a tener una talla L XL y XXL por tanto ¿cuántas veces tengo que repetir el pantalón en la columna llamada producto? pues tantas veces exista la cantidad de elementos fíjate la cantidad de elementos de color por la cantidad de elementos de talla es decir el pantalón tiene que existir azul 5 veces 1 para cada talla el pantalón tiene que existir 5 veces para el color verde 1 para cada talla el pantalón tiene que existir 5 veces 1 para cada talla en el color de rojo y el pantalón tiene que existir 5 veces 1 para cada talla en el color de blanco fíjate que hice entonces 5 por el valor de 4 solo para el pantalón me tiene que dar 20 elementos de salida ¿cómo hago yo para crear una secuencia? que arranque obviamente con el valor por ejemplo de 1 se repita 20 veces y luego el valor de 2 se repita 20 veces y luego el valor de 3 se repita 20 veces 20 veces para pantalón 20 veces para short y 20 veces para jogger lo hacemos con el uso de la función entero entonces fíjate lo que yo voy a lograr con esto voy a llamar ahora a la función entero y ella me va a pedir un número entonces yo voy a tomar y la función entera opera de la siguiente manera yo voy a tomar y hacer una división y con esa división voy a calcular siempre el valor entero voy a tomar el valor de la secuencia que calcule en el paso anterior y lo voy a dividir fíjate por el resultado de la multiplicación de la cantidad de filas de la columna o la fila del color perdón dice que fila de la columna es fila del color filas col que en este caso vendría siendo la columna llamada color por la cantidad de filas de la talla es decir lo que tengo almacenado en filas col voy a llamarlo que sería las filas del color por las filas de la talla entonces yo vengo y lo toco por acá y voy a hacer una división de 0 hasta 60 es decir de cada uno de los números de 0 hasta 60 lo voy a ir dividiendo por el valor de 20 que es 4 por 5 me da el valor de 20 divido 0 entre 20 1 entre 20 2 entre 20 3 entre 20 etc etc hasta 60 entre 20 o 59 más bien entre 20 y posteriormente al resultado le sumo el valor de 1 fíjate ahora lo que voy a obtener como resultado ¿por qué le sumo el valor de 1? porque tengo que recuperar esta resta para posteriormente arrancar con el valor de 1 porque si yo no le sumo el valor de 1 fíjate que voy a tener 19 ceros al principio voy a tener estos mismos 20 o esta misma cantidad y a lo último voy a terminar con un valor cuando intente operar con la función residuo para calibrar los primeros índices de las demás columnas que voy a sacar para la columna llamada color y la columna llamada talla por tanto si yo vengo acá y le sumo el valor de 1 entonces lo que estoy haciendo es arrancando con el valor de 1 fíjate si yo le quito aquí el más 1 para dejar clara la explicación y le quito el valor de menos 1 y vengo y guardo fíjate que estoy obteniendo en este punto 19 ceros y ahora voy a obtener 21 común y corriente vamos a mirar los 21 voy a tener 22 y a lo último en el excedente voy a tener el complemento en este caso del 0 que llevó en el caso de 60 dividido entre 20 obviamente me da el valor de 3 pero si yo vengo y le resto acá el valor de 1 entonces estoy arrancando con el valor de 20 ceros el último 3 me lo traigo para arriba y lo coloco aquí en la parte de arriba dándome como resultado 20 valores de 0 luego 20 valores de 1 acá y luego por último 20 valores de 2 que es prácticamente lo que estoy obteniendo como resultado al restar el valor de 1 a la secuencia completa haciéndolo arrancar con el valor de 0 el punto es que lo que quiero que imagines es que al recuperar ese valor perdido de 1 y volver a guardar pues estoy arrancando con el valor de 1 fíjate repito 20 veces o la cantidad de combinaciones del color y la talla para el pantalón el primer elemento del producto luego repito 20 veces el valor de 2 que en este caso sería 20 elementos para el color y la talla del segundo elemento de la columna producto y por último repito 20 veces fíjate acá el valor de 20 lo repito para los elementos del color y la talla del elemento número 3 de la columna llamada producto ya lo tenemos aquí entonces que tenemos que hacer ahora encerrar este valor de la columna llamada producto o los índices de la columna producto dentro de una pilar en horizontal vamos a darle un espacio voy a colocar aquí a pilar en horizontal quito el paréntesis y vengo y lo cierro de momento por acá para seguir colocando valores voy a darle aquí un enter y posteriormente voy a darle una coma y fíjate ahora que en la segunda columna este más 1 voy a operar con la segunda columna llamada color cada cuánto tengo que yo repetir el índice en la columna color pues lo tengo que repetir tantos elementos existan en la columna talla entonces si la columna talla tiene 5 elementos lo que yo tengo que hacer es repetir para el color de azul 1 1 1 1 5 veces luego el color de verde 5 veces que sería el elemento de 2 5 veces el elemento de 3 5 veces y el elemento de blanco otras 5 veces una para cada talla pero recuerden muy bien debo hacerlo con cuidado porque aquí existen 5 elementos en donde yo tengo que combinarlos para cada uno de los valores que va a contener tanto el pantalón tanto el short como el jogger así las 60 veces como logramos esto pues del mismo modo con la función entero entonces voy a darle aquí un espacio para que me salga la función entero y luego le quito aquí el valor del paréntesis para irlas colocando y voy a hacer una división fíjate que la división siempre se va a hacer en contra de la función secuencia o siempre voy a utilizar la función secuencia que está almacenada dentro del nombre voy a quitar por aquí el mouse para que no aparezca y este valor está conteniendo o este nombre está conteniendo toda la secuencia de los 60 elementos de 0 hasta 59 que es lo mismo que de 1 hasta 60 porque estoy restando el valor de 1 voy a tomar el valor de la secuencia siempre tengo que hacerlo así voy a tomar el valor de la secuencia y lo divido ahora entre las filas de la talla ¿por qué entre las filas de la talla? porque necesito repetir tantas veces el elemento exista dentro de la talla recuerda que cada color va a tener índices o va a tener que repetirse en la segunda columna tantos elementos existan dentro de la talla por tanto el color azul tiene que repetirse 5 veces 1 para cada talla de la tercera columna el verde o el elemento número 2 tiene que repetirse tantas veces exista dentro de la columna de la talla 1 para cada una de las tallas entonces el valor por el que tengo que dividir sería por las filas de la talla que lo tengo aquí almacenado como filas tal entonces vengo y lo traigo y le digo mira entrégame esto como resultado y del mismo modo aquí la función entero que le estoy sumando el valor de 1 del mismo modo la función entero que se encuentra también en la segunda matriz de apilar en horizontal también estoy sumando el valor de 1 para recuperarlo para no andarle sumando un valor de 1 a cada 1 entonces se lo sumo al final fíjate que si yo vengo y guardo acá estoy repitiendo 1, 2, 3, 4, 5 el elemento de 1 para cada una de las tallas 1, 2, 3, 4, 5 el elemento número 2 para cada una de las tallas 1, 2, 3, 4, 5 el elemento de 3 o 5 veces el elemento de 3 para el rojo y luego aquí vengo y traigo el elemento de 4 que sería este elemento otras 5 veces para repetir las otras 5 tallas entonces lo vengo a traer acá pero fíjate que pasa aquí aquí pasa algo interesante y es lo que quiero que veas aquí pasa algo interesante resulta que yo estoy repitiendo el valor de 5 fíjate el valor de 5 o el valor de 6 cualquiera que quiera ocurrir fíjate que él sigue incrementando hasta el valor de 12 estoy repitiendo juegos de 5 elementos por ejemplo el valor de 5 lo estoy repitiendo 5 veces el valor de 6 lo estoy repitiendo 5 veces pero el punto es que yo no tengo un quinto elemento dentro de la columna llamada color yo no lo tengo no tengo ese quinto elemento entonces al intentar buscarlo con la función índice dentro de esta fila o dentro de esta columna en las múltiples filas pues voy a devolver un error y este error se está generando porque no existe una quinta fila o no va a existir una quinta fila dentro de la columna llamada color solo tenemos 4 entonces ¿cómo podemos nosotros reiniciar la numeración cuando acabemos el paquete de 5 elementos de las 4 numeraciones o 4 filas que va a tener la columna color 5 de 1 para azul una para cada talla 5 para 2 una para cada talla para el color de verde 5 para 3 para el color de rojo una para cada talla y 5 para 4 para blanco una para cada talla y necesito volver a arrancar acá con el valor de 1 ¿a qué te suena el reinicio? fíjate el reinicio voy a darle aquí un enter para saltar a la siguiente línea y recuerda aquí se colocó cuando le di guardar se saltó a la línea y se reorganizó este entero de la secuencia por filas de la talla que sería la cantidad de 5 que se está generando con la función entero para crear la secuencia necesito tomar todo este número necesito tomar el número completo y reiniciarlo tantas veces como elementos existan dentro de la columna llamada color ¿cómo hago para hacer ese reinicio? pues lo hago con la función residuo vamos a colocar aquí un espacio voy a llamar a la función residuo y para las personas que no sepan cómo opera la función residuo esta función tiene dos argumentos el argumento número 1 va a tener un conjunto de números o un número que va a dividir por el segundo argumento que es el número divisor y vamos a desechar el cociente recuerda que tras hacer una división un número contra un divisor tengo un cociente y el sobrante y el sobrante de la división bueno la función residuo desecha el cociente y se queda con el residuo y lo devuelve como resultado ahora bien el punto es que con la función residuo en el primer argumento lo que yo estoy haciendo es tomar una matriz de valores que en este caso van a tener 1, 1, 1 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3 tantas veces como 5 aparecen es decir tantas 5 veces de cada uno de los índices repetidos y voy a tomar cada uno de los números y los voy a dividir entre el valor de 4 que son la cantidad de elementos de la columna color que sucede por ejemplo cuando yo divido 5 este conjunto de números de 5 entre el valor de 4 entre el valor que yo voy a calcular aquí como las filas del color que serían en este caso estas filas del color pues entonces divido 5 entre 4 me da un cociente de 1 cabe una vez desecha el cociente la función residuo y va devolviendo el valor de 1 por ejemplo 6 dividido entre 4 ¿cuánto es? pues cabe una vez y al residuo son 2 por tanto el 5 se transforma nuevamente en un 1 el 6 se transforma nuevamente en un 2 el 7 en 3 el 8 en 4 y cuando llegue a 9 vuelve y arranca con el valor de 1 y no te estoy mintiendo fíjate al momento de guardar voy a guardar de momento por acá mil disculpas allí por el movimiento del mouse voy a cerrar aquí con un paréntesis a la función residuo que está operando esta función residuo está operando dentro de la matriz número 2 de apilar en horizontal y vengo y guardo fíjate ahora que el valor de 5 que estaba como por acá se transforma nuevamente en un 1 1, 2, 3, 4 y 5 5 veces 1 5 veces 2 5 veces 3 luego 5 veces 4 creo que este era el valor de 9 o el valor de 8 creo que era me quedan 4 o el valor de 9 creo que era 5, 6, 7, 8 el valor de 8 y aquí en el valor de 9 divide 9 entre 4 cabe 2 veces y el residuo nuevamente viene siendo 1 y lo va a repetir tantas veces como la función entera le diga por los elementos de la talla ahora bien que vamos a hacer a continuación vamos a utilizar a la función residuo para calcular una secuencia que repita tantas veces como tallas existan dentro de la tercera columna es decir 1, 2, 3, 4, 5 el elemento de la fila 1, 2, 3, 4 y 5 para este conjunto de elementos del pantalón de color azul fíjate el pantalón que van a ser el elemento número 1 del color azul otro 5 de este segundo elemento y aquí tengo que colocar 1, 2, 3, 4, 5 para ir repitiendo cada uno de los valores y la secuencia como tiene que darse en la columna talla perdón ¿cómo tiene que darse la secuencia en la columna talla? pues así mira de este modo 1, 2, 3, 4, 5 1 para cada juego de colores luego 1, 2, 3, 4, 5 1 para cada juego de colores 1, 2, 3, 4, 5 1 para cada juego de colores y 1, 2, 3, 4, 5 1 para cada juego de colores cuando agote los colores salto ahora al siguiente producto que sería el producto número 2 5 veces en este caso para el color azul aquí tengo el primer elemento de la columna número 2 y tengo que colocar 1, 2, 3, 4, 5 es decir las filas para cada una de las tallas entonces ¿cómo nosotros lo logramos? vamos a colocar aquí una coma voy a dar un enter y voy a traerme aquí con el suprimir el espacio voy a colocarme de momento por acá ¿y cómo hacemos ese cálculo? pues muy simple lo vamos a hacer mediante el uso de la función residuo voy a quitarme estos paréntesis por aquí de momento los espacios del paréntesis y recuerda muy bien cómo opera la función residuo la función residuo tiene dos parámetros va a tener el parámetro llamado número fíjate el número y va a tener el divisor hace la división el número entre el divisor bota o desecha el cociente arroja el cociente y se queda con el residuo de la división entonces del mismo modo voy a tomar a la función secuencia y en el número del divisor voy a tomar los elementos que tenga en la talla como yo quiero repetir los elementos entonces voy a tomar la cantidad de filas de la talla y fíjate que al momento de evaluar aquí y guardar pues estoy creando 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 es decir tomo la secuencia de 0 a 59 y empiezo a dividir entre el valor de 5 y me voy quedando con los residuos a lo último termino sumando el valor de 1 y ya lo tengo este valor de 1 pues básicamente lo que me está entregando como resultado es la compensación de esta resta para cada uno de los valores que estoy calculando en índices para cada una de las columnas todo inteligentemente haciendo puras restas haciendo perdón puras restas no haciendo puras multiplicaciones y divisiones y a lo último una suma para compensar la resta bien entonces con esta matriz de índices ¿qué puedo hacer yo? pues entonces crear una matriz de la columna llamada producto una matriz de la columna llamada color y una matriz de la columna llamada talla fíjate que con una pilar en horizontal yo lo puedo lograr yo puedo utilizar una pilar en horizontal dentro de la función índice para crear una matriz que a lo último va a tener por acá un error y otro error por aquí un error porque el tamaño de esta otra que se está devolviendo como resultado es más grande que las otras tres pero los índices jamás la van a superar cuando los índices no la superen yo nunca voy a tocar los errores producidos por una función de apilamiento en horizontal entonces voy a colocar acá una coma y luego llamo a la función índice le voy a quitar este paréntesis que me voy a traer como resultado de la función índice mil disculpas allí por esto porque tiene un pequeño paréntesis aquí de cierre la función índice tiene que consumir por acá de momento voy a cerrarla para que se quite el error y a lo último entrego el resultado que tiene que tener la función índice en el primer valor o en la matriz un apilamiento en horizontal fíjate ahí lo tiene voy a colocarle una coma para separarlo inmediatamente del segundo apilar en horizontal y a lo último le colocamos las columnas que queremos que saque que voy a apilar voy a apilar la columna llamada producto que serían tres elementos nada más con la columna llamada color con cuatro elementos y voy a apilar la columna llamada talla este apilamiento en horizontal está creando dos elementos de error aquí en este caso bajito al intentar apilar en horizontal con una columna que va a tener más filas que la primera que la columna llamada producto entonces va a colocar acá dos errores eso tiene que imaginarlo usted por acá para no imprimir y dañar esto este producto o a lo último lo podemos colocar para hacer el apilamiento aquí lo podemos hacer rápidamente con una fórmula a lo último para que te lo pueda comprobar y luego la columna llamada color va a tener cuatro filas pero como la columna talla tiene cinco aquí va a crear un error lo que pasa es que cuando los índices empiezan a interactuar con la función índice para extraerse cada una de las filas de este argumento en sus respectivas columnas nunca jamás se van a encontrar con los errores porque los índices perdón están calculados con los elementos de filas de cada una de las columnas entonces fíjate este apilamiento en horizontal voy a colocarle por acá un espacio para que se coloque bien este apilamiento en horizontal va a tener el array de la función índice o primer argumento de esta función índice fíjate que se llama value o se llama array es una matriz que estoy formando que va a tener en este caso tres columnas y máximo cinco filas y ahora voy a extraerme a partir del segundo argumento que se llama en este caso row number o número de fila tres series o tres columnas consecutivas que van a tener un conjunto de filas ahora bien en qué columna me voy a extraer cada una de las filas entonces fíjate voy a colocar acá una coma voy a dar un enter y aquí vamos a poner creo que esto este índice por aquí tiene que estar cerrándolo ahorita lo probamos a ver si esto nos da porque creo que este paréntesis no está cerrando bien por aquí bueno vamos a hacerlo de momento por acá y para el valor de esta columna fíjate esta columna tiene que recuperar las filas de la primera columna llamada producto es decir si aquí en la pilar en horizontal este índice vale la primera columna este otro índice vale la segunda columna y este otro índice vale la tercera columna índice 1 vamos a ir con la columna llamada producto el índice 2 con la columna llamada color y el índice de fila 3 con esta otra columna entonces es fácil suponer en este punto que yo puedo colocarle para la columna de índices producto recupera valores de la columna llamada producto que sería la 1 para en este caso el color recupera índices para la columna número 2 y la talla para la columna número 3 que hace referencia obviamente la talla 1 2 y 3 aquí tengo el valor vamos a guardar y ya entrego como resultado toda la combinación es decir entrego como resultado la combinación respectiva a través del uso de la fórmula en donde estoy repitiendo 20 veces que es 4 por 5 20 elementos 5 para la columna 5 para la fila azul fíjate que este índice era 1 1 1 1 luego 2 2 repetidos 5 veces el índice de 3 repetidos 5 veces el índice de 4 repetidos 5 veces y por último volvemos a reiniciar creo que por aquí me equivoqué vamos a ver no no me equivoqué está bien 5 para azul 5 para verde 5 para rojo 5 para blanco y estamos repitiendo las tallas 1 2 3 4 5 de sml xl y xxl bien quiero que entiendan lo siguiente fíjate vamos a hacer por aquí un apilamiento voy a cerrar de momento esto ahorita lo abrimos y voy a utilizar para no dejar el tema escueto voy a hacer un apilamiento en horizontal con este conjunto de filas luego en la segunda matriz coloco esto otro y en la tercera matriz coloco el resto de elementos y fíjate que aquí yo estoy generando dos errores que eran los errores de los que te estaba hablando que forma el apilar y un error en la columna llamada color pero como los índices están recuperando en la primera columna valores de 1 a 3 entonces nunca jamás van a tocar los errores y como los índices de la columna llamada color siempre operan hasta 4 y vuelven y se reinician entonces aquí lo que estoy devolviendo o nunca voy a tocar este error y lo que estoy devolviendo serían únicamente los valores de 1 a 4 y por último aquí esta no va a tener ningún error entonces devuelvo hasta el valor de 5 que así los va a encontrar en la tercera columna del resultado del apilar en horizontal fíjate este apilamiento en horizontal que estoy creando por acá me está entregando esto como resultado si tienes a la mano este si tienes a la mano este complemento de Advance Formula en Byronman tú puedes debuguear la fórmula puedes ir viendo los errores o puedes ir viendo el resultado fíjate que yo me voy a recuperar aquí dentro del cálculo en este punto voy a irme aquí hasta el cálculo creo que es hasta el último elemento en donde estoy creando el apilar en horizontal creo que sería este por acá este apilamiento de la matriz de índices fíjate que me está entregando como resultado voy a ver si me puedo ubicar por acá aquí yo creo que ya me ubiqué bueno ahí se está borrando está creando la tabla con los errores este apilamiento en horizontal esto va a ser referencia vamos a ver hasta justo por aquí donde tenemos el índice donde lo tenemos creo que lo tengo por aquí por abajito aquí el índice que está creando esta fórmula se está creando a partir de este apilamiento que está tomando una ray fíjate de pantalón shorty jogger aquí lo estoy obteniendo que sería la columna del producto luego tengo un segundo array que va a tener cuatro filas en una sola columna y luego aquí tengo el valor de cinco elementos en la columna talla cuando yo tengo el resultado de este apilar en horizontal que se está calculando acá fíjate este apilar en horizontal después de hacer obviamente esa unión de esas tres matrices está creando los errores o está creando esos valores dnd porque por default la función apilar en horizontal los crea así al tener más elementos dentro de la columna llamado talla ahora bien fíjate que acá este apilamiento que estoy creando como resultado en la función entero nunca aquí nunca va a superar el valor de en este caso voy a tocarlo por acá a ver si me aparece nunca va a devolver elementos no me está dejando fíjate que los va a recuperar y nunca va a obtener elementos mayores a la cantidad de elementos que generan el error aquí el resultado en este caso del array fíjate que acá este array va a tener la cantidad de elementos de 1 1 1 20 veces 2 2 20 veces y 3 20 veces y nunca va a llegar el valor de 4 por lo cual nunca sale el error creo que por aquí está la matriz resultante esta es la matriz que en este caso vamos a tener de filas y fíjate que aquí nunca en la primera columna a lo último voy a tocar el valor de 3 siempre voy a ir hasta 2 una vez lo sumen creo que están sumadas por acá están sumadas hasta el valor de 3 en la segunda columna nunca voy a obtener un valor de 5 es decir tengo 4 elementos en color y hasta 4 devuelvo y en la última si tengo hasta el valor de 5 y a lo último entrega el resultado después de hacer ese cruce con la función índice entonces detengo el debugueador para que veamos la fórmula y esta es otra manera de combinar elementos cuando existen múltiples columnas no solo 2 o pueden existir 3 o 4 o 5 columnas y necesitemos realizar las combinaciones recuerda la columna o las columnas intermedias la primera siempre va a arrancar con entero no va a tener nada más y la multiplicación de todos los elementos de las columnas subsiguientes y la última va a acabar con la función residuo que va a contener todos los elementos de la última columna y todas las intermedias siempre van siempre van a manejar la función residuo y la función entero para poder hacer el cálculo y reinicio tenemos que hacer el cálculo de repetición y reinicio de la cantidad de los elementos del resto de las columnas intermedias hasta llegar al final en caso por ejemplo de que exista otra columna adicional que sea la última entonces las intermedias siempre van a actuar con residuo y entero para ir reiniciando y calculando la numeración bien mis amigos espero que este otro video tutorial sobre combinaciones pueda hacerte muy útil en tu trabajo con Excel recuerda que puedes hacer la fórmula directamente dentro de la celda que tenemos por acá fíjate que tenemos dentro de la celda la puedes hacer pero se ve mucho mejor con el complemento de Advance Formula en Byronman que puedes encontrar en el complemento de Excel Labs para que lo descargues si tienes una suscripción con Office 365 completamente gratis o Excel 2021 creo que también aparece allí de todos modos si tienes las funciones puedes utilizarlas directamente dentro de la celda y no hay ningún problema muchas gracias por aguantarme otro día más en otro video tutorial en donde estamos trabajando con fórmulas y funciones y muchísimas gracias a Ned Navarrete a Vaya Gupta y a Albert Seed por permitirme aprender muchísimo más de todos ellos y de todas las fórmulas que nos dejan en la comunidad para poder obtener este tipo de resultados más eficientes y obtener este tipo de respuestas para analizar los datos un abrazo grande y nos vemos como siempre en el siguiente video tutorial hasta pronto y chao